Música Tal lo hemos anunciado, vamos a compartir esta parte del programa con una entrevista junto a Alejandro Garlici de Cabaña Don Felipe de Diepe Sociedad Anónima Como todos los años saca a la venta una gran cantidad de reproductores Brangus, negros y colorados Ustedes seguramente en más de una oportunidad lo habrán visto por estos medios de comunicación y así también habrá visitado algunos de esos remates en los que Don Felipe nos deleita con sus reproductores En esta oportunidad y debido a esta difícil situación los remates físicos están un tanto complicados para realizarse a través de un remate multitudinario como acostumbraba a realizar Don Felipe en Machagay Se están viendo las posibilidades de hacerlos por streaming, por televisión En cuanto a todos estos temas nos va a contar Alejandro y así también por supuesto hablarnos de los reproductores de excelente calidad que pudimos apreciar y que han desfilado a lo largo de estos dos días Alejandro, como siempre es un placer estar visitando Cabaña Don Felipe y en esta oportunidad conociendo los reproductores cerca de 100 o más de 100 reproductores que han desfiliado en esta pista prácticamente de Don Felipe entre ayer y hoy La verdad que muchísimas gracias por venir bueno, ante todo buenos días es para nosotros un placer recibirlo y poder mostrar todo lo que estamos haciendo y ver que vean todos los reproductores que salieron que hoy se filmaron así que bueno, esperemos que sea un agrado de toda la gente y que les guste y podamos hacer buenos negocios ¿Reproductores que ya están listos para la venta? Algunos de 3 años, otros de 2 o menos Sí, hoy pasaron, bueno, de distintas edades toros de 3 años, toros bozales, individuales y bueno, después hicimos dúos y algunos tríos así que hay de todas las edades y bueno, realmente creo que hay reproductores para poder disfrutar y que la gente mire y vea los videos y podamos hacer, de vuelta te vuelvo a repetir, buenos negocios ¿Un lote importante de alrededor de 50 toros o más van a ser para un remate televisado teniendo en cuenta la situación por la cual estamos atravesando? Sí, sí, o sea, nosotros tenemos alrededor de más o menos, estimo que hay 60 que son los que siempre presentamos en nuestro remate que van a ser, creo que este año va a ser todo televisado no sabemos todavía si nos dejará esta, en la pandemia digamos, poder hacer el físico y si no será el físico, será el remate virtual o televisado que lo estamos programando y con la gente de O'Farrell así que bueno, veremos cómo surge, cómo sale pero los toros ya están preparados están muy bien en un estado muy bien preparado muy bien puesto y ya están, bueno, vos los viste hoy filmamos todos y son los toros que van a salir en el remate nuestro ¿no es cierto?